El Mercado Latino, donde encontrará todo en un solo lugar, encuentra lo más moderno para esta primavera, vestidos, shorts, sandalias, cachuchas, ropa para hacer ejercicio, maquillaje, bicicletas, juguetes y una gran variedad de antojitos para refrescarse, no deje que sea demasiado tarde, venga y consulte a la abogada de inmigración Esmeralda Alfaro y conozca sus derechos, y no olvide visitar la placita del pueblo, con gran variedad de platillos y música en vivo, todos los sábados y domingos, Mercado Latino Tianguis, 2105 Edison Highway. Gracias por ver el video.